Bien, se reanuda la sesión, esta tiene por objeto tratar la partida número 26 correspondiente al Ministerio del Deporte, particularmente el capítulo 01, Subsecretaría del Deporte, y capítulo 02, Instituto Nacional del Deporte. Entiendo que está el Ministro también, allá está el Ministro, que pase el Ministro, viene entrando, lo saludamos, doña Antonia Illanes, Subsecretaria, jefe de Administración y Finanzas, señor Francisco Atenas, muy buenas tardes, la señora Valesca Naranjo, no la veo, no pudo venir, y doña Polet Jara, jefa de Gabinete de la Subsecretaría, muy buenas tardes. El Director Nacional del IND, señor Israel Castro, muy buenas tardes, la jefa del Departamento de Administración y Finanzas, señora Lorena Castillo, ahí, muy buenas tardes, y la jefa del Departamento de Finanzas, señora Valeria Rivas, y la señora Rocío Donorambuena, también ambas del IND. Bueno, muy buenas tardes. Ministro, por favor, tiene usted la palabra para exponernos sobre la partida 26 del Ministerio del Deporte. Gracias, muy buenas tardes, saludarlos a todos. Yo entiendo que está en la presentación, ¿no? Ya. Pero si quieres, pasemos esta y lo compartimos. Bueno, básicamente la primera parte dice relación con el contexto macroeconómico, como para tener las referencias entre el año 2023 y 2024, que es un contexto general, en la siguiente, respecto del resumen presupuestario, tal vez hacer algunos énfasis que dice en relación particularmente con algunos incrementos, por ejemplo, en el subtítulo 21, donde básicamente se produce por la gestión de recintos. Para después el director lo podrá profundizar más, pero particularmente es porque en este periodo de los juegos se ha generado una inversión importante, importante, muy particularmente en el Parque del Estadio Nacional, donde si uno hace una revisión muy rápida, se ha construido una nueva infraestructura, por ejemplo, el Centro de Deportes de Contacto, el Centro de Deportes Urbano, el Centro de Deportes Colectivo, el Centro Paralímpico, el Centro de Deportes de Raqueta, el Centro de Deportes Acuáticos, el Estadio Atlético Mario Recordón, el mejoramiento del Coliseo Central del Estadio Nacional, el patinódromo y el parque mismo, que tiene muchas áreas de conexión. Además de eso, me faltaba el Centro del Hockey Césped. Cuando uno mira este contexto, claro, son más de 60 hectáreas el parque y el Estadio Nacional, y evidentemente lo que necesitamos a partir de la generación de estos juegos inmediatamente es que pueda mantener su actividad, su gestión, que cada uno de los recintos también pueda tener una operación en particular y que eso permita que en simultaneidad se estén desarrollando eventos, actividades en múltiples recintos de manera permanente. Entendemos que ese es un gran desafío y es por eso que también en ese subtítulo se genera este incremento por la gestión de recintos. Respecto de bienes y servicios de consumo, es porque ahí también se agregaron los programas de crecer en movimiento y deporte y participación social que antes estaban en otros subtítulos. Es por eso también el incremento que se da en esa línea. En la siguiente lámina, tal vez hacer referencia particularmente a lo que es Subsecretaría del Deporte, donde el incremento está evidenciado en que debemos desarrollar este año la nueva política nacional de actividad física y deporte. Y ese cambio también nos obliga no solamente a requerir de los recursos, sino también a desarrollar un proceso de gestión para poder cumplir con esa iniciativa, más una encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte. Y por último, en esta lámina también señalar que respecto de los vehículos, solamente están pensados tres vehículos para el próximo periodo, y esto considerando tanto Subsecretaría como el Instituto Nacional de Deporte. Algunos de los aspectos que resultan del todo necesarios es que el Instituto Nacional de Deporte también dentro de su despliegue territorial y especialmente en regiones para ir a cumplir con procesos de supervisión, de visita a las organizaciones, de acompañamiento a corporaciones municipales de deporte o a municipios que requieren desarrollo de iniciativas, requiere trasladarse, movilizarse y tener una presencia en regiones que es valiosa y muy necesaria. Y por último, en esta línea, a pesar de que ahí no se nota tan claramente, la primera señala postulación conjunta al Mundial de Fútbol 2030. Como ha sido de conocimiento público, tal situación ya no existe, razón por la cual nosotros informamos inmediatamente a la dirección de presupuesto y también enviamos el certificado o la información correspondiente para sacar esta línea. Así que esa situación también ya ha sido informada. En esto también se aprecia, como ustedes ven más abajo, gestión de recintos deportivos, que es la línea que tiene el incremento. Y adicionalmente la asistencia a la carrera deportiva, que dado los, esperamos, resultados positivos que también existan en estos Juegos Panamericanos, también tengamos que cumplir con delegaciones, espero significativas y relevantes para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que recordar que de los Juegos que tenemos en Santiago 2023, hay una gran cantidad de disciplinas que son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París. Esto en los Juegos Panamericanos para los Juegos Olímpicos y también en los Parapanamericanos para los Paralímpicos de París 2024. Así que también es un aspecto que tenemos que tener bien presente. ¿Son pasajes directos o clasifican a otros clasificaciones? En algunas disciplinas son pasajes directos a los Juegos Olímpicos. Entonces es un desafío importante. Usualmente en ciertas disciplinas quienes están dentro de los top, ellos tienen tarjetas de invitación, como puede pasar también en el tenis regularmente, quienes están top no necesitan marcas, clasifican por ranking nomás de manera directa. Pero en muchas otras disciplinas sí necesitan marcas, sí la tienen que revalidar en el evento de magnitud inmediatamente previo y es por eso que los Juegos Panamericanos son para muchas disciplinas el elemento determinante para lograr la clasificación a París 2024 o en el caso de los Paralímpicos también aquí va a haber una fuerte posibilidad. O sea, hay que recordar que los Juegos Panamericanos tienen 16 deportes, 17 disciplinas. Entonces también es un número significativo de disciplinas y de atletas que pueden estar participando el próximo año. Hasta aquí podría darle, presidente, a la subsecretaria para seguir el desarrollo, si es posible. Ok, gracias, ministro. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias. Yo voy a poner sobre la subsecretaría de Deportes que viene más adelante. Eso. Tal como señaló el ministro, hay un incremento importante en el ítem de bienes y servicios de consumo y esto tiene que ver con dos puntos. Tenemos que actualizar la Política Nacional de Actividad Física. La anterior era del 2016 al 2025 y la nueva va a ser del 2025 al 2037. Esperamos que ahí esté incluido todo lo que haya mejorado con los Panamericanos. Así que estamos con ese trabajo y eso es lo que se trabajó también con la DIPRES. Y lo segundo es la encuesta de hábitos de vida saludable y de actividad física. Este año la hicimos en niños menores de 5 años. Es la primera vez que se hace en niños menores de 5 años para saber cuál es el impacto, especialmente pospandemia. Y ya para el próximo año es con mayores de 5 años para hacerle el seguimiento. Eso es el gran incremento y tal como señaló el vehículo, o sea, el ministro con respecto a vehículos, es un vehículo en el caso de la Sociedad del Deporte, el que estamos solicitando renovar, que es del año, el que queremos renovar es del 2015. Y ahí, bueno, señalaba entonces en la próxima, en los hitos relevantes, que son los dos puntos que les señalé, que es la política y la encuesta de hábitos. Eso es mayoritariamente, el resto está más enfocado en el trabajo del Instituto Nacional del Deporte. Gracias, subsecretario. Director, por favor. Muy buenas tardes, Presidente. Saludar también por su intermedio a los honorables diputados, senadores que nos acompañan. Bueno, en nuestra presentación, mencionar dos elementos, uno de tipo presupuestario, que tiene que ver con que tradicionalmente el Instituto Nacional de Deportes era un capítulo que tenía dos programas presupuestarios, este año tiene tres programas presupuestarios adicionales, que no son nuevos propiamente tal, sino que son líneas que estaban contenidas en el subtítulo 24, transferencias corrientes, que son de ejecución propia, y que por lo tanto se crearon como programas presupuestarios, que son, y los vamos a revisar en detalle, de ser en movimiento, gestión de recintos deportivos y deporte de participación público. Este presupuesto para nosotros tiene tres ejes. Uno, el que tiene que ver, y que lo mencionó el Ministro y la subsecretaria, con gestión de recintos deportivos. Nosotros administramos el Estadio Nacional, lo que supone para el próximo año un desafío bastante importante, ya que estas 64 hectáreas que tiene el parque han sido completamente transformadas, por decirlo de alguna manera, y tienen siete centros nuevos, siete recintos nuevos deportivos de alto rendimiento, y por lo tanto el presupuesto también tiene que precaver que eso sea gestionado y cuidado adecuadamente. Adicionalmente está la intención de que sea un parque, y por lo tanto sea abierto a la ciudadanía, y eso también supone otras medidas de seguridad, otro tipo de servicios, etc. También fortalecemos todo lo que tiene que ver con nuestro Sistema Nacional de Competencia, particularmente lo que corresponde al deporte escolar. También lo mencionó el Ministro, el principal crecimiento está dado también por nuestro sistema de becas y premios al logro, que tiene que ver con el cambio del reglamento que se hizo el año pasado, y también con los resultados deportivos que han obtenido nuestros deportistas, lo que ha hecho que sus derechos a percibir ciertos premios o becas, como en la beca PROAR, también se hayan incrementado, y eso también se traduce en un aumento de presupuesto. Bueno, naturalmente cuando uno ve el presupuesto del Instituto Nacional de Deportes, hay una baja bien importante, y esa baja tiene que ver con la salida de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ahí sale lo que es la transferencia a la corporación, y también, que eso está en la línea de 24, transferencias corrientes, que ahí es donde está la baja más importante de recursos, y también en lo que tiene que ver con la infraestructura, y ahí nos referimos particularmente a subtítulo 31, iniciativas de inversión, y a subtítulo 33, transferencias de capital. Entonces, si uno sumara esas líneas, se haría cuenta que en realidad la baja está contenida ahí. De todas maneras, les quisimos mostrar, por si había alguna inquietud al respecto, un cuadro en la siguiente lámina, donde nosotros aislamos el efecto panamericano, sacamos la infraestructura, y se ve que hay un crecimiento de un 10,5%. Ese crecimiento se explica también por la reclasificación que hay del presupuesto, pero también por ciertos aumentos. Por ejemplo, en gasto en personal, nosotros tenemos 73 cupos nuevos, de los cuales 54 corresponden a medios turnos, en distintos recintos deportivos, lo que nos va a permitir que los recintos que nosotros administramos funcionen los días domingo, hasta el año 2021 funcionaban de luna a viernes, con el presupuesto este año incorporamos el día sábado, y ahora queremos crecer con esa oferta el día domingo, y 19 personas que van al Estadio Nacional, que son para administrar los recintos nuevos, no tan focalizadas en cada recinto, sino que en la administración central, cuidando que hayan generación de competencias, procedimientos, estándares de servicio, etc. Así que ahí está un poco explicado dónde están los crecimientos. Siguiente lado. Bueno, aquí está la clasificación por subtítulos, acá comentarles, porque las otras se van a aperturar, lo que es el subtítulo 24, comenté lo que era el subtítulo 21, de gasto en personal. En subtítulo 29, el principal aumento está en vehículos, son tres vehículos que nosotros vamos a incorporar. Señalar ahí que ninguno de la región metropolitana, son todos de regiones, y eso se traduce en que nosotros en las direcciones regionales tenemos muchas actividades de fiscalización, de supervigilancia, que nos mandata la ley, y por lo tanto es necesario que cuenten con un vehículo con el cual los funcionarios puedan trasladarse a hacer esas funciones. Ninguno es nuevo, son reposiciones. Hay direcciones regionales que tuvimos dos años sin vehículos, así que vamos a volver a funcionar normalmente ahí. En la siguiente lámina están los programas que están en transferencia. Debe comentar quizás los principales cambios, más que abrir lo que es de continuidad. En la línea 337, que es de puertas, hay una baja de 2,7%, pero que se explica porque los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para nosotros son más costosos que ir a un Juego Olímpico. Una vez usted, presidente, me hizo esa misma consulta. ¿Por qué? Porque la delegación que va acá es muy grande, por lo tanto la preparación es más costosa, porque aparte hay que hacerla en el extranjero, nosotros tuvimos que readecuar los recintos que teníamos en Chile, y por lo tanto el efecto de los 655, creo que quedó, 64 participantes que tenemos acá en nuestro juego involucran un mayor nivel de preparación, de preparación en el extranjero, de apoyo a los equipos técnicos, por lo tanto ahí hubo un incremento presupuestario, que naturalmente para el próximo año los Juegos Olímpicos de París no va a existir. Y de hecho tenemos algunos crecimientos, por ejemplo, gran parte del desarrollo deportivo, nosotros lo hacemos a través de los Head Coach, que son entrenadores técnicos nacionales por deporte, y estamos llevando esta misma práctica al mundo del deporte paralímpico, que va a tener sus tres primeros Head Coach. Así que también estamos desarrollando ahí lo que es el mundo paralímpico. Sistema Nacional de Competencias Deportivas, que es la asignación 359, tiene un crecimiento de un 14,4%. Acá nosotros tenemos nuestro programa de competencia escolar, donde 100.000 niños y niñas participan año a año, este año participaron cerca de 120.000 niños y niñas, y creemos que esa es la competencia en definitiva, que hay que hacer crecer, que le pueda dar cierto desarrollo deportivo al país. Y básicamente lo que estamos proponiendo ahí es que la primera etapa donde participan ellos, en general es una etapa de eliminación. ¿Qué quiere decir? Que si un colegio participa y pierde el primer partido en alguno de los 13 deportes, se va de la competencia. Entonces queremos que haya una ronda, que sea lo menos juegue en tres o cuatro partidos, cosa que el colegio también tenga el incentivo con más permanente a ser parte de la competencia. Que no genere frustración. Exactamente apunta a eso, o sea, que genere el ánimo de participar. En gestión de recintos deportivos, bueno, expliqué, hay un aumento por la administración del Parque Estado Nacional, la idea de abrir los días domingo el resto de los recintos deportivos, y en las becas, que es asistencia a la carrera deportiva, el aumento también, lo mencioné anteriormente, tiene que ver con el aumento o mejores logros que han tenido nuestros deportistas. En la siguiente lámina, que mostramos, el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, es prácticamente un programa que es concursable, que es de continuidad, y que tiene una buena ejecución presupuestaria. En la siguiente lámina, bueno, ahí está explicado los programas nuevos que se generan, versus el presupuesto que tenían inicialmente cuando estaban contenidos en el programa presupuestario del Instituto Nacional de Deportes, el crecimiento más amplio será en gestión de recintos deportivos, y después en Deportes de Deportización Público, nosotros tenemos un crecimiento, más allá de que hay alguna disminución, porque para este año se aprobaron eventos masivos con objeto de los Juegos de Santiago 20-23, esa línea se aparece, pero sí mantenemos una política que hemos desarrollado, que es incrementar el valor hora de los profesores, nosotros en un diagnóstico detectamos que los profesores del Instituto Nacional de Deportes estaban bajo lo que pagaban incluso los municipios, entonces hemos ido nivelando eso de la mano con la elección de presupuesto, partimos en un sueldo inicial de 9.000 pesos por valor hora, y estamos con este presupuesto alcanzando los 13.700, y eso explica el crecimiento tanto en Deportes de Participación Público, como en el programa de Crecer en Movimiento. Entonces, si después pasamos a ver en detalle cada programa presupuestario, bueno, ahí está gestión de recintos deportivos, que no tiene una comparación base, pero se explicó en qué estaba el crecimiento, y los otros dos programas, Deporte de Participación Social y Crecer en Movimiento, tienen básicamente este aumento del valor hora, y también contemplan que es muy importante para nosotros, quizás no es tan significativo en términos de financiamiento, recursos para activar el Parque Estadio Nacional, es decir, que no solo la gente vaya, sino que también hay una oferta de carcelería deportiva de parte nuestra. Eso sería nuestro presupuesto, Presidente. Muchas gracias, Director. Abro la palabra, Senador, Diputado. Gracias, Presidente. Ministro, Subsecretario, Director. Tres o cuatro preguntas. Bueno, en general, todas caen finalmente en el IND, pero a lo mejor lo pueden... Entendería yo que este mayor gasto en personal asociado al recinto Estadio Nacional se transforma finalmente en un gasto permanente por los siglos de los siglos. Amén, como diría el diputado, que es muy piadoso. Es así, ¿no es cierto? No es que tengamos como un... Sí, pero como hay un efecto de clasificación del gasto, que lo expliqué en un principio, los programas que estaban contenidos en la línea 24, por ejemplo, del presupuesto de este año, salen. Entonces, el gasto que tenían en personal que antes estaba cargado en el subtítulo 24 pasa al subtítulo 21. Por lo tanto, se abulta... Pero el 21, que ya aparece... Sí, el gasto del Estadio Nacional, sí. El subtítulo 21 queda estable en el tiempo. Queda estable en el tiempo y son 19 personas nuevas. Ya. Paso a la segunda pregunta respecto de ese... En general, ¿está solucionado el tema administración de recintos en el resto del país? Yo siempre me quedo pegado, no sé, el fiscal de Talca. ¿Quién diablos lo administra? Ya. Va a ser el IND, va a ser la municipalidad, va a ser Ranger, va a ser... ¿Quién? Entonces, quería saber cuán regularizado está eso en el resto del país con los recintos. Bueno, hay mucho... Decir ahí que... No sé si, ministro, ustedes pueden contar algo, pero hay gran diversidad de recintos deportivos, no solo en número, que son muchos, sino que también su uso es distinto. El IND administra el fiscal de Talca. Buen ejemplo, porque ahí hace algunos meses se inundó y el fin de semana que pasó Cobreloa ascendió y jugaron en ese estadio y estaba en buenas condiciones, recibió público, se jugó en la cancha, la cancha también soportó bien el esfuerzo. ¿Es lo que quiere el IND o preferiría entregárselo a la municipalidad? ¿Existe una norma en esto o va en caso a caso? Eso es lo que quiero saber. Es caso a caso, pero ahí ocurre que en general cuando lo administra el municipio dependemos mucho del municipio. Hay municipios que cuidan muy bien el recinto deportivo y otros que lo dejan un poco al debe en la mantención. Entonces, también tiene que ver con la calidad técnica, con la especificación técnica que tiene el recinto. Hay recintos que son más complejos que otros. Por poner un ejemplo, quizás como de mayor envergadura, el centro acuático que se construyó en el estadio nacional es muy complejo para que lo administre alguien que no tenga cierta capacidad técnica en el manejo del recinto. Entonces, hay como varios factores que influyen en determinar qué es lo correcto o no en cuanto a la administración. ¿Van caso a caso? Es casuístico. Sí, me identifico. Creo que aquí, también en respecto a los recintos, yo creo que hay una gran cantidad de factores que de pronto inciden. Por ejemplo, si uno piensa en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó, claro, es un contexto también distinto. Por un lado, por la oferta de espacios que tiene la comuna o la región, por el tipo de superficie que tiene la cancha, por el resto de dependencias que hay, no es lo mismo un estadio que tiene pasto natural y que tiene pista atlética que un sintético que no lo tiene, como para desarrollar otro tipo de actividades. Entonces, creo que hay también una diversidad en los usos que se le quiere dar al recinto, que legítimamente pueden ser eventos, pero en la práctica el Instituto Nacional de Deporte tiene muy claro lo que implica realizar un recital o una secuencia de recitales en una cancha de pasto natural, aún tomando las mejores prevenciones para evitar el daño. Sabemos que después son 15 días, 20 días lograr restablecer ese pasto y volver a funcionar. Entonces, viendo todas estas condicionantes, es algo complejo también entregar los recintos. No es una simple definición que el Instituto diga, yo me quiero quedar con todos los recintos, sino es difícil asumir el gasto permanente que implica la gestión de un recinto, desde gastos básicos a toda la operación y gestión de los recintos. No, pero van caso a caso. Y ahí engancho con la tercera pregunta, que es si es que el IND, supongo que sería el IND, ha desarrollado un departamento especializado, una gerencia, no sé cómo denominarlo, que se dedique a, bien pensado, no solamente a administrarlos, sino que a rentabilizarlos en la medida de lo posible, porque finalmente muchas veces son espacios particularmente privilegiados, para efectos de recitales o a lo mejor un espectáculo deportivo, pero pagado, en fin, pueden haber montones de, no sé, traer a al Chino Río que juegue con no sé quién y que juegue y hay que eso se cobre entrada y poder salir a rentabilizar. No sé si hay un departamento o una gerencia que se preocupe justamente de intentar generar recursos que después redundan en más dinero para el deporte. Sí, una primera parte que después el director lo puede complementar con el tema más técnico. Muchas veces de parte de productoras vienen propuestas para eventos, ¿no? Pero efectivamente empieza esta dificultad de cómo puedo ejecutar un evento en tiempo y forma y sin afectar el desarrollo de la actividad deportiva. esa es una combinación un poco compleja porque además se dice no, es que hay un pago importante por eso, sí, pero después el tiempo que queda esta transitoriedad que hay entre que termina el evento y que puede volver a un futuro una futura actividad es un tiempo que queda solo en trabajo en recuperación. Entonces creo que ese es un problema. Ahora, en términos prácticos... Pero eso finalmente es una especialización de qué es lo que se requiere, cuánto no, cuánto cobrar, cuánto no cobrar, qué materialidad, qué cual no, en fin, le quería saber si han desarrollado porque creo que es una experticia que valdría la pena desarrollar correctamente. Sí, el director ahí se va a esplayar, pero efectivamente con respecto a la gestión especialmente del parque estadio, que es un tema que nos ha tenido trabajando ya unos meses por las preguntas que siempre se hacen, son grandes recintos deportivos muy especializados y que efectivamente se usen después. Entonces, estuvimos viendo con el ND y también con otros organismos del Estado la mejor forma de gestión y ahí el director lo va a explicar y probablemente les podemos dejar además la PPT con respecto a los modelos de gestión, pero la idea justamente es desarrollar todo un equipo que esté a cargo de la gestión incluyendo que pueda hacer gestión también con respecto a que lo usen no solamente para eventos musicales sino también grandes eventos deportivos y puedan generar los propios recursos. Ahí tenemos que trabajar bien con DIPRES para ver cómo porque los recursos que actualmente ingresan van directamente a la tesorería. ¿Ya? Pero en eso hemos estado trabajando, la idea es que la administración si ahora hay un administrador del estadio la idea es que hayan administradores en cada uno de los recintos para que lo puedan usar tanto las federaciones como las federaciones de hockey que es la primera que hemos estado trabajando pero también el público los colegios etc. para que efectivamente se utilicen y que sean manejados por la gente que sabe porque son muy específicos como señalaba el director las piscinas tienen todo un tipo de manejo de las máquinas que son muy complicados y necesitamos que se manejen bien para que se utilicen eso. Yo solo voy a complementar hay un departamento de gestión de recintos ya existe hay también un decreto tarifario que dice cómo se debe cobrar y cuánto se cobra según el tipo de recinto y eso está normado para todos los recintos que nosotros administramos en el país como el estadio nacional es tan atípico está fuera de ese departamento de gestión de recinto y cuando abrí la exposición les mencioné que nosotros íbamos a contratar 19 personas para el parque estadio nacional y eso suena como insuficiente si uno lo escucha como diciendo oye pero en realidad van a generar 7 recintos nuevos y están contratando 19 personas lo que hemos pensado fortalecer como las capacidades organizativas más que las operacionales es decir nosotros todos los servicios que son anexos al deporte como por ejemplo aseo paisajismo seguridad todo eso desde externo nosotros básicamente lo que nos vamos a dedicar es administrar el recinto generar una oferta deportiva que haga que esté constantemente utilizado eso puede ser alianza desde la federación como lo mencionó la subsecretaria los colegios que están alrededor municipios clubes locales etcétera pero la idea es que los recintos siempre tengan vida y eso se traduce en que siempre hay personas que lo estén utilizando entonces y lo otro como requieren una especialización tan alta también generar dentro de la organización departamentos técnicos que puedan generar los manuales de procedimiento de uso la capacitación permanente de las personas que están ingresando al parque etcétera entonces esa es la idea que se tiene pensada como administración y mi última y mi última pregunta encuentro muy disminuido el subtítulo 31 del IND 13 mil millones en infraestructura deportiva o en inversión deportiva para todo el país durante el 2024 me suena extremadamente mezquino particularmente para un ministro tan tan querendón de los deportes como el ministro Pizarro entonces ¿por qué aparece tan disminuido no lo estoy comparando con nada es poco y quería saber cuál es la cartera no sé si hay un detalle tenemos el detalle de la cartera cuando la ley se aprueba viene con el adjunto de cuáles son los proyectos me llamó la atención lo escaso o han hecho mucho convenio de programación no sé pero y hay plata por lo tanto que se están sumando a esos 13 mil de ustedes no sé cómo lo han hecho hay un esfuerzo grande en lo que son los juegos la inversión en general es cíclica tiene que ver con que uno primero es capaz de hacer la etapa previa a la construcción que tiene en general que ver con el diseño que también va imputado el subtítulo 31 iniciativas de inversión y en general los primeros años de la inversión cuando es nueva son bajos generalmente alcanzan su expresión más alta en el segundo o tercer año de desarrollo dependiendo del proyecto nosotros estuvimos muy enfocados en los juegos de Santiago 2023 lo que significa que tuvimos años muy gruesos en infraestructura pública lo cual se refleja si uno revisara el presupuesto este año anteriores se haría cuenta que es así y este es un año atípico porque un año en que se acaban esas grandes inversiones y básicamente lo que nosotros tenemos es un presupuesto para continuidad de cosas que venían que están en esa cartera y también para empezar a desarrollar una nueva cartera hay que reiniciar el ciclo de construcción así es Ministro si justamente yo creo que el concepto aplica bien porque estamos de salida en este proceso de los juegos que requirió una inversión importante que por cierto ha dispuesto de recintos que son de alto estándar que adicionalmente también nos lleva a retomar algunos procesos que estaban anteriores y que debemos velar por esa continuidad y también como señala el director en partir con un con nuevos diseños y que como eso también va a llevar un tiempo también ir ajustando a lo que va a ser ese proceso gracias ministro diputado Fumiro gracias presidente a ver yo quiero más que nada me voy a enfocar en los juegos Santiago 20 23 cruzando los dos para americanos para medicarnos hay algún alguna dimensión de cuál es el costo total que significa que nos va a significar digamos hacer estos juegos esa es una pregunta la segunda qué cantidad de deportistas y personal directamente relacionado con esos deportistas si entrenador si asistente lo que requiere esos deportistas que son de alta competencia tienen dimensionados que van a llegar a Chile para darse cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando y la tercera pregunta que está relacionada con con este mega por algo viene después los juegos olímpicos se está pensando o hay algún equipo que va a tener que pensar o cómo lo están ideando en el manejo de los efectos que va a provocar en el deporte cuando pasen los panamericanos porque esto va a ser como como un tsunami digamos es un tremendo tsunami y pero va a quedar toda la gente todavía es cuando uno ve un mundial de fútbol que uno queda en la retina con los con los partidos y con los los penales los partidos de fútbol y todo lo que está aquí y cuesta y cuesta sacárselo de eso de la cabeza pero lo vamos a tener y eso y esa siembra es un tremendo árbol de esta tremenda semilla que ya ya lo tenemos ya ya creció nos podemos quedar con toda esa expectativa que vamos a sembrar desde la guagua que dio los panamericanos y en la televisión como hablábamos la vez pasada con el ministro Pizarro que va a tener una cobertura por lo que me contó él fuertísima en los medios de comunicación digamos por lo tanto todo Chile está expectando de estos juegos que son veintitantos días o casi un mes efectivamente para donde entonces eso es muy fuerte desde el punto de vista comunicacional pero yo voy a la mente digamos de ese chico de esa familia era cuando cuando teníamos los tenistas muy altos salían todos a comprar raquetas de tenis a eso a eso es lo que quiero ya porque si fuera un juego parcial de una disciplina de una disciplina pero aquí estamos hablando de juegos que después mundial de 62 yo creo que esto es lo más fuerte que hemos tenido pienso que nos estoy equivocando pero esto va a ser y mucho más fuerte que en el 62 porque en ese tiempo no tenían los medios de comunicación en el año de 62 era distinto el cambio ahora no ahora está en todas partes si alguien entra a un local a la zona de ahí va a estar viendo el monitor y va a estar diciendo esto va a ser va a traspasar entonces ese tremendo envión como dirían los ciclistos ¿cómo lo vamos a aprovechar? ese es mi pregunta gracias diputado ministro por favor si la primera parte nuestra estimación es que presupuestariamente vamos a estar combinando todo lo que ha sido el desarrollo y teniendo presentes las transferencias a la corporación santiago 2023 que es quien cumple con todos los procesos de apoyo de logística de alimentación de implementación de la villa de traslado de transporte son y más todo el presupuesto del instituto nacional de deporte en materia de infraestructura aproximadamente 650 millones de dólares claro ahora esa primera parte de su pregunta a continuación creo que hay muchos datos y muchos números que pueden ayudarnos a tener una dimensión de lo que viene efectivamente son 41 delegaciones las que vienen a Chile aproximadamente esperamos 9000 atletas y para atletas durante los tiempos de juego seguramente vamos a tener del orden de 100.000 visitantes en nuestro país en tiempos de juego muchos de ellos que van a desplazarse también porque hay que recordar que tenemos cuatro regiones del país que forman parte de los juegos vamos a tener Remo Canotaje en la Laguna San Pedro en Bio Bio vamos a tener el surf en Pichilemu vamos a tener en la quinta región en Valparaíso y Viña fútbol masculino y femenino vamos a tener en Viña el triatlón en Viña el balonmano en el polideportivo en los Andes el canotaje slalom que tuvimos oportunidad de ver hoy día la pista y ha quedado realmente maravillosa en Quillota los deportes ecuestres en Algarrobo y el Quisco la vela por lo tanto hay una diversidad de espacios y de territorios que también por los visitantes van a ser utilizados ocupados y creo que eso es muy valioso efectivamente sí efectivamente además yo voy a tomar este ejemplo porque además de que vengo de allá en este momento yo diría que expresa súper bien lo que es el sentido de estos juegos lo expresa bien porque es comunas donde uno podría decir por qué está ahí digamos sin embargo este anfiteatro natural que tiene la característica que las riberas por un lado es la comuna de San Esteban por el frente es la comuna de los Andes que el ministerio de obras públicas a través de su dirección de obras hidráulicas nos permitió el trabajo coordinado para hacer la pista de aguas maravillosa además dos familias aportaron terrenos que son de las riberas del río para que efectivamente se pudieran disponer en un lado los Andes todos los equipos técnicos necesarios para el desarrollo de la prueba y por la ribera del frente como una de San Esteban otra familia que facilitó para la ubicación del público entonces y además que pasa el ferrocarril inmediatamente no sé 15-20 metros pasa el ferrocarril y también ahí hay una convivencia con ese espacio la pista está más arriba más arriba ahora lo menciono porque además de que después les puedo mostrar un video al respecto creo que conjuga lo que es el aporte público el aporte privado la sincronización de llevar a un territorio que le va a hacer muy bien esta actividad yo veía el entusiasmo de los alcaldes respectivos de cada uno de las comunas hoy día y ellos lo único que quisieran que eso permanezca para el futuro entonces creo que el vivir estas experiencias no me cabe ninguna duda que para Pichilemu para San Pedro para Algarroy y el Quisco para Quillota en la Escuela de Caballería va a ser un hito maravilloso vivir esta experiencia tener ese nivel de competencia y bueno creo que efectivamente viendo este despliegue de territorio es muy valioso y es un dato extremadamente interesante cuando uno mira que además en términos de difusión nosotros tenemos tres canales que van a estar permanentemente con los juegos Chilevisión Canal 13 y Canal 7 Televisión Nacional adicionalmente a ellos TNT adicionalmente de sus aplicaciones móviles particularmente Chilevisión tiene Pluto TV que es una señal gratuita y que dentro de sus curiosidades va a tener solo un una un canal una línea solo para seguir a los chilenos que estén ese día en actividad entonces cuando uno hace todo este despliegue lo que efectivamente piensa es lo que nos consultaba cómo esta situación deportiva diversa para nosotros ha sido claramente una sorpresa por ejemplo ver el nivel de venta de tickets hay que recordar que los tickets tenían tres formatos uno entrada gratuita para menores de 18 años solo con su cédula identidad para personas mayores lo mismo solo con su cédula identidad podían canjear hasta cuatro entradas y había también quienes podían comprar con banco estado y eso se bonificaba a quienes compraban con producto del banco estado y otros medios de pago la gran cantidad de tickets muchas disciplinas que agotaron rápidamente sus sus aforos de hecho el canotaje no tiene hoy día entradas disponibles el voleibol playa no tiene entradas disponibles el break dance no tiene entradas disponibles entonces de verdad resulta desafiante para todos que esos espacios sigan cultivándose probablemente toda esta dinámica deportiva claro nos trae aparejado una serie de desafíos hemos visto como estas nuevas disciplinas el básquetbol tres por tres han ido ganando espacios porque hoy día hay una tendencia que los deportes urbanos han ido avanzando de manera muy acelerada tanto es así que ya para los próximos juegos o de sur va a tener el padel que es una disciplina que también ha ido incorporándose en distintas comunidades de forma muy acelerada entonces si queremos que se inspire a los niños es por eso que buscábamos que efectivamente puedan ir muchos niños a ver los eventos que puedan participar desde se hizo un convenio con el ministerio de educación justamente para promover que de las comun de las regiones que no son sede podamos traer niños a las regiones sede para que disfruten del evento más allá de la disciplina en algunos casos si es básquetbol si es voleibol si es tenis si es fútbol o si es atletismo bienvenido y que ellos vivan la experiencia de estar en este evento deportivo lo mismo que nos pasó con este recorrido de la antorcha que fue algo tan simbólico pero que lo que busca justamente es articular a nuestra comunidad que conozca que sepa que se entusiasme que esté en conocimiento y que pueda de alguna manera testimoniar también que hay que integrarnos dentro de este recorrido gracias ministro yo quisiera antes de poner la partida en votación primero agradecerle al ministerio y al instituto nacional también el tremendo esfuerzo que se ha hecho como estado en chile por varios años desde la postulación hasta esta parte en una serie de dificultades entre medio basta recordar además que nuestro país en alguna época hace hartos años atrás renunció a la posibilidad a la posibilidad de hacer sede de los panamericanos lo que nos convirtió en un país paria básicamente en materia deportiva que además tuvimos una decepción con los panamericanos de 2019 que pretendíamos también que fueran acá bueno ahora se va a poder y en ese sentido yo manifiesto como admiración por el trabajo que se ha realizado tengo tres preguntas bien concretas una tiene que ver precisamente con la gestión de nuevos espacios deportivos ya que no hay una tasa de comparación previa porque estos espacios no existían cuál es un poco la proyección a una cantidad de años prudente de cómo de cómo debería progresar ese mayor gasto por la administración de recintos esto lo asocio también a las preguntas que se generaron anteriormente por otros recintos deportivos en el país que administra el IND acá está la Estadialía Figueroa y algunos otros recintos a nivel nacional esa es una pregunta la segunda tiene que ver con París 2024 más o menos si hay una aproximación de cuánto esperamos como país de tener deportes clasificados tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos y más o menos qué relación de gasto involucraría preparar esa participación y la última tiene que ver con la asignación 052 del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte en particular el Deporte de Competición hemos podido apreciar cómo el rugby ya que no está el Senador Lagos podría haber hecho esa pregunta cómo el rugby nos ha dado satisfacciones en los últimos años estábamos habituados que la modalidad 7 se destacaba mayormente pero ahora el rugby de verdad el de 15 también ha tenido su primera participación en un mundial y cuando hablamos de deporte de competición a mí me queda solo la duda respecto a si estamos fomentando también la competición de deportes que son amateurs pero que están como pegando en el palo con el profesionalismo me da la impresión que el rugby el básquet el voleibol también el handball son deportes que están y de hecho han transferido deportistas a ligas profesionales en otros países si es que hay también una mirada respecto a cómo lo pregunto particularmente por el rugby y alguna vez ministro también lo conversamos con el director igual y la subsecretaria en el ministerio cómo podemos a partir de este hito tan significativo fomentar otro tipo de deportes que generan implicancias sociales también muy positivas hay un roce social distinto se abren otras perspectivas pienso en el golf por ejemplo en deportes de naturaleza acá se ha mencionado el canotaje que tienen efectos multiplicadores al igual que cuando se hace la práctica de algún arte importante genera una disciplina y abre perspectivas de desarrollo humano también muy diferente a deportes como por ejemplo el fútbol esa es la última pregunta que tengo perfecto presidente con respecto a la gestión de los nuevos recintos también está enlazado con la pregunta que se señalaba acerca del legado es justamente lo que señala usted que se van a abrir grandes nuevos deportes para nuestros niños y nuestras niñas y la gestión de recintos que tenemos planificada y que hemos ido trabajando especialmente del estadio nacional es que se utilice por la comunidad se utilicen por los colegios aledaños y también colegios de otras comunas entonces en ese plan estamos haciendo planes con las federaciones que usan en general los recintos o muy temprano o muy tarde y entonces durante el día que lo puedan utilizar los colegios especialmente y además como señalaba el director aumentar que se abran los domingos y que el parque estadio nacional está abierto además con actividades físicas no solamente en los recintos deportivos sino que en el parque esa es la proyección tenemos algunas proyecciones acerca de la cantidad de usuarios y eso es como una política permanente en el tiempo deberíamos habituarnos a que de aquí a la eternidad los recintos deportivos de no mediar situaciones de fuerza mayor deberían estar siempre los 7 días los 365 y utilizados esa es la idea tenemos una proyección de usuarios que también implica que aumenta mucho los usuarios la cantidad de gente que va a ver el fútbol que también es un tema importante con el coliseo pero esa es la proyección con respecto a la gestión del recinto con respecto a París 2024 hay proyecciones del plano olímpico ahí voy a dejar al director para que se queme es que no me dejan porque siempre las proyecciones me dicen que son reservadas la gente del plano olímpico debe ser una delegación similar a la de Tokio yo creo que debería expresarse esa manera el costo de la misión también ronda los 800 mil millones de pesos de llevar los deportistas a unos Juegos Olímpicos pensando también en el proceso preparatorio previo hay clasificatorio hay equipos técnicos que van con ellos los deportistas van con su staff respecto a lo que se preguntó en primera parte de los espacios la proyección deportiva el gasto en general de la gestión de recintos deportivos es como bien lineal y en general se afecta cuando hay incrementos sustantivos en algunos servicios como electricidad como servicios básicos pero en general es un gasto que es bien parejo y que se está incrementando en la medida que nosotros vamos sumando recintos y ahí conecto con la pregunta y lo administra el INE por ejemplo nosotros tenemos polideportivos que están en distintos lugares en Santiago y en San Ramón en Los Espejos y naturalmente darle esa carga administrativa al municipio también es complejo que también es uno de los elementos que se analiza respecto a lo competitivo bueno eso está en todo el presupuesto si uno empezara a ver línea por línea se daría cuenta de que en cada una hay algo de eso por ejemplo la delegación que fue al mundial en Francia de rugby esa línea esa participación se financia por la asignación 337 nuestra en su totalidad pero también tenemos en la liga en el sistema nacional de competencias financiamos rugby en Fondeporte que es su consulta presidente financiamos proyectos pequeños el Fondeporte tiene un tope de 10 millones de pesos dependiendo de la región es 10, 9, 8 según el tamaño de la región y ahí se financia todo tipo de proyectos de distintos clubes claro tenemos el sistema de competencia escolar donde también tenemos tres disciplinas deportivas y esperamos sumar más disciplinas nuevas disciplinas y tenemos la asignación de alto rendimiento que es donde se financia el deporte más profesional pero también se financia la iniciación es decir los nuevos clubes de handball de básquetbol de vóligo de karateka nuevos jóvenes están ahí que es una categoría juvenil y cuando ya el deportista pasa a ser de alto rendimiento es decir obtiene algún logro pasa al otro esquema que es la asignación 337 que es el deporte ya competitivo adulto bien agradecido por la respuesta si no hay ninguna otra duda entonces a los sectoralistas de DIPRES Claudia y FUAT si estábamos viendo acá la la asignación correspondiente a la postulación al mundial 2030 nos da la impresión que debería ser rebajada o eliminada derechamente eso va a ser así podemos votar por eliminarla y por una indemnización de la sí entonces votamos secretaria votaríamos primero la eliminación y luego votamos la partida sí ok Argentina y Paraguay por tener este partido clasifican automáticamente al mundial voy a tratar de resumirlo así muy muy expreso la situación tenía un cronograma previsto que aquí se modificó dadas las facultades que tiene el consejo de la FIFA para poder hacerlo en ese contexto hicieron una propuesta con MEBOL la Confederación Sudamericana de Fútbol con la UEFA Confederación de Europa y con África en esa propuesta dicen el mundial se va a desarrollar entre Marruecos Portugal y España existiendo tres partidos conmemorativos que se desarrollarán en Argentina Paraguay y Uruguay conmemorativos conmemorativos el rótulo para definir esos conmemorativos es Uruguay país anfitrión del primer mundial de 1930 se juega un partido un partido en Argentina por haber sido el vicecampeón del mundial de 1930 y un partido en Paraguay porque era la confederación vigente al momento del mundial de 1930 yo ahí la pero son conmemorativos conmemorativos ¿qué significa eso? que sorteado los grupos evidentemente estos tres equipos tienen que estar en el mundial están clasificados al mundial ese es el punto uno punto dos ese partido conmemorativo cuando se sortee el mundial que se va a disputar en Europa va a traer un partido a Buenos Aires a Montevideo que va a valer a lo cual ya varias selecciones dijeron no nos parece hace poquitos días atrás el técnico de Francia dijo yo no estoy de acuerdo espero que no me toquen ninguno de esos grupos porque yo no quiero viajar someterme a otro horario a otra condición a otra preparación y después volver y volver a someterme a un nuevo cambio horario a nuevas condiciones ¿no? ese es el contexto para la definición de lo que ahí sucedió y aprovecho de señalar que también en este proceso que partió anteriormente también se tomó una decisión una vez producida esta situación en que Chile solicitó un directorio y obviamente renunció a continuar en esa labor se está citando a un directorio extraordinario para la disolución de esta corporación y los valores que Chile había transferido el año 2023 van a ser reintegrados íntegramente por parte de la corporación muchas gracias por la aclaración ministro entonces secretaria votaríamos en primer lugar la eliminación de esa asignación sí señor presidente en primer lugar en votación la eliminación de la asignación 005 posturación al campeonato mundial de fútbol por 481 millones senador señor Galilea diputado señor con millenbrock señor presidente a favor entonces ahora pondríamos en votación la partida completa que si mal recuerdo es la número 26 sí señor presidente la partida número 26 correspondiente al ministerio del deporte pone en votación la partida 26 del ministerio del deporte con su capítulo 01 y capítulo 02 que contiene 5 programas todo junto senador Galilea diputado con millenbro a favor señor presidente a favor 3 por 0 aprobada aprobada fachada la partida 26 correspondiente del ministerio del deporte con sus correspondientes capítulos felicitaciones y que nos vaya bien por haberse cumplido el objeto de la sesión esto se levanta de la sesión de la sesión de la sesión Gracias por ver el video.